hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma hoy día en vivo y en directo siendo las dieciocho con veinticinco minutos aproximadamente hemos tenido algunos problemas con la señal por lo tanto agradecemos su espera así que vamos comenzando saludar a Mauricio Vera a María Alejandra Tobar a Jaime que están conectados con nosotros y todos los que más abajo están con código de usuario comentarles de que el día de hoy estamos revisando el libro del nuevo conductor profesional en qué página hoy día comenzamos a abrir el libro ya ya que la semana pasada pudimos terminar de estudiar el libro del nuevo conductor acá se los comparto en pantalla el cual tiene trescientos treinta y siete páginas y ahora vamos comenzando en el índice damos inicio a la clase de hoy comenzando a abrir el libro del nuevo conductor donde podemos revisar el índice que el capítulo uno corresponde a las definiciones generales a las relacionadas con la vía y con el vehículo el capítulo dos a la seguridad vial entonces nos vamos a ir desde ya al capítulo uno donde en la página nueve nos dice que nueve no no es cien no dos noventa página nueve acá pues ven aquí comenzamos el libro del nuevo conductor capítulo uno generalidades relacionadas con la vía y con el vehículo la verdad que este viene siendo como el artículo dos de la ley de tránsito para que lo vamos viendo ahí está mire para una mejor comprensión de la ley y el resto de la normativa relacionada estas son las definiciones más importantes ya aquí es donde nos explica inclusive partes del conductor partes de la vía pública y las que están relacionadas con toda la normativa de la ley 18.290 la mayoría de todas estas definiciones aparecen en el artículo dos de la ley de tránsito y por eso es que nosotros vamos apegado a la enseñanza de el ministerio de transporte relacionado con la ley vamos a la plataforma que tenemos un poquito más de información donde éste aparece como tema número dos la normativa sobre el uso de la infraestructura vial vamos con la utilización de las vías dice que en las vías se debe circular por la mitad derecha de la calzada con las siguientes excepciones cuando se adelanta sobrepasa otro vehículo que circule en el mismo sentido cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada no sea posible por algún obstáculo o en una vía urbana cuando la calzada es de un solo sentido ahí puedo utilizar la pista izquierda eso es lo que me está diciendo la mitad de la pista izquierda entonces que es lo que nos va a decir la normativa hoy día que es un conductor para nosotros es toda persona que maniobra conduce o mueve un vehículo de forma física y que controla o maneja ya sea remolcado o por otro vehículo la licencia del conductor es un documento que la autoridad competente otorga a una persona para conducir un vehículo cuán importante es la licencia del conductor en otro lado en el artículo 2 de la ley dice que la licencia de conducir viene siendo un documento otorgado por la autoridad que contempla una o más definiciones para conducir para conducir uno o más vehículos que en ellos contemplen o sea puedo tener clase b clase c clase e clase d clase f clase a puedo tener una serie de clases y cómo son las definiciones las clases profesionales clase a no profesionales b y c especiales d e y f que las vamos a ir estudiando con el momento las definiciones relacionadas con la vía como le llamo a la vía pública si bien es cierto nosotros aquí donde va este peatón le llamamos vereda cierto ahí el peatón va por la vereda ya y acá a donde pasan los vehículos le llamamos calle entonces hoy día nosotros al comenzar las definiciones vamos a lograr comprender que tengo que llamar en buen término las definiciones relacionadas con la vía tal como nos enseña el libro nuevo conductor porque qué nos va a suceder que cuando vamos leyendo el libro y nos hablen de un lugar determinado tengo que saber dónde se encuentra por ejemplo esto que usted ve acá donde va el peatón se llama acera comúnmente llamada vereda cierto pero se llama acera la de acá que muchas veces le llamamos calle se llama calzada no se llama calle todo el conjunto en la calle la acera la calzada la cuneta la solera el antejardín la verma que se llama camino entonces todo lo relacionado con la vía pública desde que sale del domicilio del del linde de la propiedad se va a llamar calle o avenida todo en la zona urbana y se va a llamar camino en la zona rural ya para que vamos de inmediato aprenden aprendiendo las diferencias en los términos viales recordar que esto aparece en el artículo 2 de la ley de tránsito la autopista o la autovía son muy similares la diferencia son los desplazamientos de largas o pocas distancias entre ciudades y otras ya esta es igual pero esta está adaptada a la zona urbana la autovía la avenida calle tal como lo veníamos conversando viene siendo parte de la vía urbana no rural ya que cuando hablamos de una vía rural hablamos de camino mire aquí tiene camino vía rural destinada al uso de peatones porque no hay acera vehículos y animales en cambio la avenida calle es vía urbana destinada a la circulación de peatones de los vehículos y de los animales o sea puede haber acera si puede haber acera puede haber calzada si por eso todo lo que le llame venido calle es todo lugar complementado en la vía pública la verma se ve muchas veces en las autopistas en las carreteras o en la zona rural es el espacio o faja lateral adyacente a la calzada de un camino se da cuenta que dice camino por lo tanto es rural o de autopista esta puede ser pavimentada o puede estar de camino de tierra gravilla etcétera pero se le va a llamar verma a la faja lateral pavimentada o no adyacente a la calzada de un camino ya estamos bien cierto calzada tal como lo decíamos parte destinada al uso de vehículos y animales camino también pero solamente la zona rural no de la urbana ciclovía ciclopista usted las conoce lugar destinado exclusivo cruces ferroviario o de ferrocarriles es una interacción o una calle o camino se da cuenta porque dice calle o camino porque calle es urbano y camino es rural cruce regulado lo conversábamos ayer con algunos alumnos les preguntábamos qué era un cruce regulado si efectivamente cuando hay un pare en un cruce eso se llamará cruce regulado esa es la pregunta que hacíamos ayer a todos nuestros auditores que teníamos en el libro del nuevo conductor para automovilista le hacíamos la pregunta si la señal pare correspondía al grupo del cruce regulado entonces muchos decían sí porque me regula el otro sí porque obligación parar y la verdad es que no el pare y irse al paso no son parte del cruce regulado porque no regulan los tiempos solamente el conductor va a determinar con precaución después de mirar atentamente los vehículos que circulan por la vía cuando poder cruzar el momento oportuno pero no le regula los tiempos en cambio el semáforo y el carabinero si regula los tiempos cuando voy a pasar al otro lado del cruce o de la intersección el semáforo me va a decir que va a estar en rojo y que debo detenerme y aunque no venga ningún vehículo aunque no venga nada no puedo pasar porque me está regulando los tiempos y por eso el semáforo funcionando normalmente se llama cruce regulado mire lo que dice acá cruce regulado es el que tiene un semáforo funcionando normalmente o sea transcurriendo el ciclo de los tiempos excluyendo la intermitencia o sea el semáforo que está en intermitente porque hay semáforos que están intermitente amarillo otro en rojo esos no califican dentro de la definición cruce regulado pero si califica cuando hay algún carabinero dirigiendo el tránsito ese si califica ya dirigiendo el tránsito cuneta tal como lo vemos en la calle cuando dice calle es urbano en las calles es el ángulo formado por la calzada y la acera o sea está abajito la acera ya pero en la por ejemplo aquí arriba tenemos no alcanzan a ver pero ahí esa parte se llama cuneta y también se le llama cuneta en las en las zonas rurales en los caminos es el foso lateral de poca profundidad cuneta donde pasa el agua demarcación es la pintura nada más que la pintura el símbolo o la palabra que está marcada de preferencia longitudinal o transversal en la calzada para guiar el tránsito de los vehículos y los peatones se va entendiendo cierto eje de calzada esta definición que aparece en el artículo 2 de la ley 18.290 la considero yo en lo personal una de las más importantes para poder identificar una buena maniobra del conductor en la vía primero que nada el eje de la calzada no es cualquier línea de hecho habla que es una línea longitudinal a lo largo que puede estar pintada o puede estar imaginaria eso es lo primero entonces cómo sé yo identificarla cuando está imaginaria porque tengo vías de tránsitos contrarios porque no van en el mismo sentido las direcciones de la circulación de los vehículos por ejemplo acá independiente que tenga línea continua o descontinua continuas y descontinuas o segmentada esa pintura a mí me dice que me puedo cambiar de una pista a otra cierto las que están descontinuas la que está continua me indica que no me puedo cambiar de una pista a otra en este caso el eje de la calzada es este porque separa los tránsitos de circulación de los sentidos de tránsito de los vehículos ya esta no porque esta me separa las pistas nomás pero van las dos pistas en el mismo sentido del tránsito entonces eje de la calzada que la verdad que es lo que va a ser una línea longitudinal larga demarcada o imaginaria y aquí está el secreto determina los sentidos de tránsito de circulación opuestos opuestos ahí está si no existe demarcación la división se debe realizar en dos partes iguales entonces cuando un conductor dice que se topó con un eje de la calzada en una autopista está errado porque las autopistas no hay eje de calzada y aunque el alumno diga oiga profesor pero si estaba pintada la calzada de la autopista si estaba pintada era separación de pistas no pero la autopista todas las pistas van en el mismo sentido del tránsito por lo tanto no puede haber eje de calzada el eje de la calzada va a determinar los sentidos de tránsitos opuestos ya por eso es muy importante esta definición y realicé un paralé acá para poder explicarles de buena forma esquina esquina viene siendo el vértice del ángulo que forma la línea de edificación convergentes estacionamiento o aparcamiento esta es la señal de tránsito de autorización intersección voy a voy a comentarle cuál es la diferencia entre una intersección y un cruce a ver si alguien se lo sabe me escribe en el chat mientras tanto yo por acá voy a buscar algunos términos viales relacionados con la diferencia entre una intersección y un cruce ya miren acá está el cruce se dan cuenta se dan cuenta que es lo que dice acá dice que es la unión de una calle o camino con otro si leen calle es urbano si leen camino es rural aunque no los atraviese o sea puede ser una T sí puede ser un empalme en T comprende todo el ancho de la calle o camino entre la línea de edificación o del índice en su caso o sea que llega hasta la edificación miren los puntos cardinales llegan hasta la edificación qué interesante cierto y la intersección no llega hasta los puntos de la edificación miren hasta dónde llega la intersección miren esta es la cuneta se dan cuenta ahí está la demarcación detención eje de calzada miren ahí está el eje de la calzada cuando hay tránsito contrario ahí está la esquina intersección a esta quería llegar se dan cuenta que los puntos cardinales no llegan a la línea de edificación sino que es un área común un cuadrante eso es lo que quiere decir un cuadrante de calzada que se cruzan o convergen que se cruzan o que unen que unen las calzadas ya ahí estábamos unen las calzadas se dan cuenta cuáles son las calzadas esta donde pasan los vehículos por eso se llama calzada parte de la vía destinada al uso de vehículos y tracción animal acera parte de la vía destinada al uso de peatones por eso tengo que aprenderme las definiciones desde el principio bien cosa de que cuando me toque ir más adelante a los diferentes capítulos o ciclos de estudio voy a tener comprensión del medio que tengo que estudiar ya intersección ahí podemos tener la claridad ¿cierto? intersección y volvemos para que le eche una miradita al cruce ahí está la diferencia entre intersección y cruce bueno más que nada esta es una fotografía visual pero tengo que saber que cuando llego a un cruce aunque tenga luz verde en frente no puedo pasar al otro lado del cruce si no tengo 10 metros despejados eso es parte de pregunta de la CONACER ya estimados seguimos con el libro nuevo conductor ya sabemos lo que intersección línea de tensión de vehículo una línea transversal que está antes del paso peatonal aproximadamente un metro un metro antes ya paso paso para peatones es la senda de seguridad paso de cebra le llaman mucho pero a veces no está como paso de cebra pero igual es un paso para peatones que es una senda de seguridad dice que dice que los cruces regulados no demarcados corresponde a la franja formada por la prolongación imaginaria o demarcada de las aceras peatón es la persona que se desplaza en la vía pública pista de circulación acá tenemos dos pistas de circulación una dos ¿cierto? pista de uso exclusivo acá tenemos una pista de uso exclusivo que está demarcado o señalizado debidamente destinado a ciertos vehículos de autoridades correspondientes rotonda ya ahí tenemos una rotonda una vía vía exclusiva zona rural zona urbana porque tiene acera ahí tenemos la diferencia entre un automóvil un bus o autobús el automóvil es un vehículo por supuesto a motor que su diseño y equipo está destinado principalmente al transporte de pasajeros y su equipaje ¿puede arrastrar un remolque? sí pero que no supere los 3.500 kilos entre el remolque y el vehículo tractor y el vehículo tractor debe ser siempre mayor al remolque no puede el remolque pesar más que el vehículo tractor bus o autobús vehículo a motor diseñado y equipado para el transporte de pasajeros equipaje que tiene 18 o más asientos ojo 18 o más asientos acá es del minibus de 12 a 17 asientos se da cuenta 18 o más de 12 a 17 el urbano tiene la capacidad de tener asientos pero también de espacio para llevar pasajeros de pie el interurbano no tiene espacio especial para pasajeros de pie si bien es cierto hay algunas excepciones relacionadas con algunos escolares que pueden ir cinco de pie etcétera por el pasillo pero lo mejor cuando usted le pregunte el bus urbano está diseñado para equipado para el transporte interurbano ¿qué significa interurbano? que pueda recorrer 200 metros uniendo una localidad con otra o alguna ciudad articulado estos son los que vemos nosotros en transporte directo que la mayoría yo sé que estamos para todo el país pero la mayoría de estos buses están en la zona urbana y lo más probable que sea en Santiago Región Metropolitana calle Libertador Bernardo Higgin porque tienen mucho problema en los virajes entonces para incurrir en algún problema en la legislación de tránsito deben circular lo más probable por zonas y avenidas que tengan una buena amplitud de pistas para no efectuar un siniestro de tránsito o algún problema en un viraje los trollebus son aquellos que llevan pantógrafo y son accionados eléctricamente con cables aéreos el carro de bomba si bien es cierto se conduce con licencia clase B podría en algún momento algunos carros de bomba o clase A4 pero siempre y cuando estén autorizados por el comandante de la compañía que en conjunto les va a enviar a hacer un curso para sacar la licencia clase F institucional fiscal el chasis es la armazón del vehículo que se encuentra excluida la carrocería locomoción colectiva transporte remunerado de uso público luz baja ojo con esto grábese 50 metros luz alta 150 metros ¿de qué está relacionado? no está relacionado con las ropas blancas reflectantes o oscuras está relacionado con el haz luminoso ¿cuánta proyección tiene de visualización? fíjese luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en el borde superior del haz luminoso es paralelo a la calzada y cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior de 50 metros hablando de luces bajas el mismo significado para la luz alta la única diferencia que es no inferior a 150 metros luz de estacionamiento puede ser continua o intermitente se ha dado cuenta que a veces muchos creen que la luz continua o sea la luz intermitente solamente se llama luz de estacionamiento ¿no? puede ser intermitente o puede ser fija cuando usted da la primera ejecución en el dispositivo de las luces que está a uno de los costados del volante detrás del volante usted tiene dos clips dos sistemas de posición uno y dos ¿cierto? con la primera le encienden las luces de estacionamiento y segundo las luces altas o luces bajas dependiendo de cuál tenga ¿ya? saludamos a Florencia Leos que se va conectando con nosotros ya Humberto Pabez que bueno Humberto tenerte con nosotros ¿cómo te ha ido? me parece que te tocaba la prueba ¿cierto? ¿o no? ¿o todavía estoy equivocado? ya vamos a vamos a seguir en el chat es que no no lo es no los he habilitado ahí lo habilité para que puedan escribir en el chat cualquiera que quiera escribir en el chat puede hacerlo se encuentra habilitado Humberto ahí lo saludo porque es un alumno que tenemos hace bastante ya rato masa por eje es la que gravita sobre el suelo y que transmite ya la totalidad de las ruedas dice hola profe no está equivocado ah muchas gracias Humberto ya ahí tú me cuentas motocicletas dice vehículo motorizado de dos o tres o cuatro ruedas que está provisto luces delanteras trasera o de tensión la masa puede ser menor a 680 y y no no igual o menor a 400 kilos esas son las motocicletas ahí estamos visualizando el permiso de circulación o padrón pero padrón de el vehículo no el padrón de la persona para que lo tengan claro porque el padrón de la persona es uno de los documentos que no es obligación portar en el vehículo pero sí el permiso de circulación acá tenemos una patente para que podamos entender que es un distintivo que permite individualizar al vehículo viene siendo como el root del vehículo y obligatoriamente debe ser transportado el vehículo con patente semi remolque es un remolque que está diseñado para acoplarse a otro vehículo a un tracto camión ya y de forma que transfiera este parte importante de el peso tacógrafo el día de ayer había mucha confusión entre el tacógrafo y el tacómetro el tacómetro ya no al igual que este el tacómetro es el que mide las revoluciones de giro del eje del motor es el aguja que le va subiendo cuando usted va acelerando ese es el tacómetro pero acá estamos hablando del tacógrafo que es un dispositivo que permite registrar datos generales de la marcha del vehículo como velocidad distancia recorrida y los tiempos de conducción e incluso descanso del conductor este puede ser un dispositivo manual o electrónico y que se imprime en forma de gráfico para ver todas estas situaciones o consecuencias del vehículo la autoridad es la que es la que obliga a tener un tacógrafo a los vehículos cuando tengan más de 360 HP tara o masa en orden de marcha peso del vehículo sin pasajero ni carga se incluye el peso del agua combustible lubricante repuestos y herramientas el taxi es un vehículo destinado públicamente al transporte de personas ya vehículo de carga también vehículo a motor para poder transportar sobre 3500 kg el camión es un vehículo también de carga fijado en la plataforma de un chasis el tracto camión ojo con este que no es igual que el camión solamente está diseñado para poder arrastrar un remolque se dan cuenta que aquí atrás no tienen remolque para arrastrar un remolque si este le llaman mucho el choco el camión choco y el camión choco se puede conducir con clase A4 ya y aparte la clase A4 si va con remolque la clase A5 se puede entender cierto ya estimados amigos por acá nos dice Humberto Pavés que le falta para dar el examen un tomar la hora en la municipalidad cierto eso es lo que le falta en el examen ya vamos a seguir vamos a seguir un segundito ahí está vehículos de emergencia el perteneciente a carabineros de chile investigaciones o al cuerpo de bomberos y las ambulancias de las instituciones fiscales o de los establecimientos particulares que tengan el respectivo permiso otorgado por la autoridad competente ayer veíamos el derecho preferente de paso referente a los vehículos de emergencia vehículos de locomoción colectiva vehículos motorizados destinados al uso del transporte remunerado de personas exceptuados los taxis que no efectúan servicio colectivo ya aprovechamos de saludar a quien se va incorporando Mauricio Vera se incorpora con nosotros un saludo grande en nombre del equipo de práctica test el transporte escolar como lo relata el decreto 38 está un vehículo autorizado para transportar más de siete pasajeros sentados y destinados al transporte escolares desde o hacia el colegio o establecimiento educacional relacionado con cualquiera de estas actividades estos vehículos también pueden cumplir funciones de traslado de pasajeros en turismo cuando no estén en la época escolar sino que en la época estival ya sea enero febrero pueden hacer transporte de turismo de personas siempre y cuando en el ministerio de transporte en la CONACET la secretaría la CEREMIT le puede autorizar un certificado para ejercer algunas funciones en ese tiempo capítulo 2 generalidades de seguridad vial ya y aquí es donde vamos a seguridades viales miren se dan cuenta en las vías públicas está prohibido entre otras cosas normativa cada vez que aparece la normativa explicada en este color o en el libro es porque puede ser una posible pregunta de examen entonces dice está prohibido en la vía pública destinar las calzadas de calles o caminos a otro uso que no sea el tránsito de vehículo qué quiere decir esto carrera de vehículo no se puede optaculizar el tránsito tampoco se puede ir como muchos le dicen a la vuelta de la rueda entorpeciendo el flujo vehicular tampoco se puede practicar cualquier juego deporte prohibido ejercer sin permiso el comercio ambulante en las calzadas y vermas del comercio estacionado prohibido depositar sin permiso escombros y otros materiales prohibido efectuar trabajo de mecánica que no sean de emergencia y lavar vehículos uy no se puede lavar vehículos me pregunto solamente usted puede limpiar su vehículo pero no efectuar un lavado circulación en rotondas recuerde cada vez que usted va a circular en una rotonda la ley nos expresa que en el artículo 146 en adelante que no tenemos preferencia aún cuando no haya una señal de prioridad porque aquí hay una señal de prioridad que sea el paso cierto entonces el conductor sabe va a saber que no puede ingresar a la rotonda va a saber ya antes que el otro vehículo no tiene preferencia con el sea el paso pero la pregunta es y si no tuviera sea el paso es lo mismo cada conductor que va a ingresar a una rotonda no tiene preferencia con el vehículo que ya está incorporado en la rotonda eso es lo que nos señala la circulación rotonda dice en zona de rotación como plaza rotonda monumento se debe circular por la parte derecha dejando el centro a la izquierda excepto que la señalización indique lo contrario pero la mayoría van de derecha a izquierda velocidades a ver qué nos dicen las velocidades importantísimo la velocidad nos indica que no solamente tengo tengo límites que están indicados en la vía pública recuerde vamos a partir por esto cuando uno clasifica las velocidades es mejor clasificarla en tres razonable y prudente reducida y excesiva para poder entenderlo la razonable y prudente y me voy a ir acá para que lo pueda entender de mejor forma la velocidad es la distancia que va a recorrer su vehículo en una determinada unidad de tiempo lo alcanza a ver en pantalla en nuestro país la velocidad se mide en kilómetros por hora en otros lados se mide por millas acá tenemos un ejemplo de una hora de recorrido y en esta hora de recorrido perdón perdón anterior en esta hora de recorrido fue a 80 kilómetros por hora ya el tiempo empleado fue una hora por lo tanto 80 kilómetros por hora se demoró de las 10 a las 11 y realizó 80 kilómetros por hora porque se mide en kilómetros por hora aquí está la clasificación que nosotros le decíamos y siempre le decimos antes de conocer la ley de la velocidad o los límites numérico vamos primero a las definiciones porque muchos nos acostumbramos solamente a mirar el letrero que está en la vía pública que se le llama señal vertical de restricción ¿cierto? porque me restringe la velocidad pero primero tengo que para poder entender el libro nuevo conductor tengo que saberme las clasificaciones cuando se habla de velocidad razonable y prudente no estoy hablando de un estado numérico no estoy hablando que una velocidad razonable y prudente son 50 kilómetros por hora no porque tengo que ver primero el lugar donde estoy circulando por ejemplo 50 kilómetros por hora no es una razonable y prudente en una autopista y no es que vaya exceso de velocidad estoy diciendo que a 50 kilómetros por hora en una autopista lo más probable es que pueda causar un siniestro de tránsito por lo tanto la velocidad razonable y prudente se va a sujetar más en la definición de control del vehículo cuando voy en la conducción y tengo que controlar el vehículo con el objetivo de no tener accidente tengo que adecuarme a la pista que voy o en la circunstancia que voy para que la velocidad sea razonable y prudente tengo que ver muchos contenidos uno de ellos aspectos generales las condiciones del tránsito y los riesgos otro la vía del tránsito peatonal vehículo señales estado como se encuentra la calzada o los diseños de construcción otro que tiene que ver con la climatización mire visibilidad reflejo de la luz solar vehículos estacionados condiciones atmosféricas condición de día o de noche cuando está sinuoso el camino otro tengo que saber en qué condiciones se encuentra mi vehículo tanto como en condiciones mecánicas elementos de seguridad uso adecuado del vehículo no es para correr entonces al fin y al cabo me estoy dando cuenta que la velocidad razonable y prudente no es numérica sino que es de acuerdo a donde me encuentres circulando el vehículo o donde me limiten las capacidades relacionadas con las condiciones atmosféricas acá aparece el conductor tengo que ver si estoy bien psíquica y físicamente tengo que ver si tengo conocimiento en las normas del tránsito y habilidad para maniobrar mire todas las especificaciones que tengo que tener para poder comprender cuando conduzco a una velocidad razonable y prudente siempre lo digo el mejor conductor no es el que conduce más rápido ni el que conduce más lento sino que el que conduce a la velocidad adecuada en el lugar específico ahí ya podemos entender una de las clasificaciones de velocidad razonable y prudente vamos a la reducida la reducida es aquella que me va a permitir controlar el vehículo también pero poder detenerlo en un menor tiempo y espacio posible para eso qué debo hacer para eso debo también fijarme muy bien en la perspectiva ya sea panorámica o directa de todo el entorno que tengo en la conducción entonces me tengo que ajustar a la ley referente a cuando debo disminuir la velocidad aunque no me aparezca en la vía pública ya o a veces me aparece o a veces no pero sí me puedo dar cuenta con todas las situaciones que me van a aparecer en la conducción por ejemplo de acuerdo a la ley se debe usar en los siguientes casos cuando sea necesario cuando ingreso a un cruce de calle o camino cuando me aproximo a una curva cuando me aproximo a una cuesta cuando conduzco por un camino que está angosto o a lo mejor un poco oscuro sinuoso límite de velocidad los límites de velocidad relacionados con el artículo 148 el 150 de la ley de tránsito me dicen que en la zona urbana tengo un límite de 50 kilómetros por hora cuando no tenga ninguna señal de restricción en la vía pública de estas verticales ya reglamentaria de restricción se llama muchos a lo mejor pensarán ah el profe no sabe que son reglamentarias sí pero reglamentaria de restricción existen se acuerdan que cinco tipos de reglamentaria prioridad prohibición restricción obligación y autorización estas son reglamentaria de restricción porque me limitan todo lo que conlleva peso altura ancho velocidad etc acá estamos viendo los límites máximos de velocidad en la zona urbana para todos iguales no hay diferencia ni excepción entre uno y otro cuando no tengo ninguna señal de restricción vertical de velocidad entonces no puedo superar los 50 kilómetros por hora ya acá es donde tengo el problema a veces que se confunden los alumnos los límites de velocidad en la zona rural no son los mismos que en la zona urbana no hay ninguno que diga 50 recuerden estos límites son cuando excepcionalmente no tengo ninguna señal de restricción en la vía pública vertical entonces 100 km por hora para los vehículos livianos cuando hay una pista de circulación 120 km por hora para vehículos livianos cuando existan dos pistas de circulación 90 km por hora cuando los buses y camiones ya o más y un vehículo de transporte escolar o los buses interurbanos ya eso es de acuerdo a la zona rural transporte escolar más de 17 190 km por hora y la excesiva recuerde que estamos clasificando los límites de velocidades lo estamos clasificando en razonable y prudente reducida y excesiva mire excesiva cualquiera me podría decir yo le pregunto a ver cuánto es una velocidad excesiva cualquiera podría responder 150 km por hora si bien es cierto no está equivocado pero una velocidad excesiva puede ser hasta 40 km por hora en zona de escuela porque en zona de escuela cuando los alumnos entren y salen del establecimiento no pueden superar los 30 km por hora y si voy a 40 estoy superando sobrepasando los límites como dice acá máximo de velocidad señalizado si permitido en el artículo 150 entonces estoy conduciendo una velocidad excesiva entonces la velocidad excesiva es la que sobrepasa los límites no es una velocidad alta sino que la que sobrepasa los límites y por ende existe la distancia de reacción tengo que tener mucho cuidado con la velocidad porque mientras más velocidad más me traje es en la reacción recuerde que en un segundo de tiempo de reacción lo que dice de uno de medio a uno y medio entonces es un segundo es el lapso en que el vehículo se desplaza a la misma velocidad que traía y en este lapso se le llama el tiempo muerto muchas veces porque en este segundo el vehículo no logra detenerse ni tampoco hacer ningún gesto de disminución de velocidad porque en este segundo el conductor percibe el peligro saca el pie del acelerador y presiona el freno esto se llama distancia de reacción ya o tiempo de reacción que es un segundo volvemos a la plataforma velocidad vamos a leer lo que nos dice la plataforma y hoy día lo va a poder entender con mejor claridad no se puede conducir un vehículo a una velocidad mayor de la razonable y prudente ya puede entenderlo cierto ya vimos las definiciones debiendo adaptarse esta a las condiciones que existan en el momento hay que tener en cuenta las limitaciones de velocidad las condiciones meteorológicas o ambientales los factores que afectan al conductor las circunstancias de la vía o del tránsito etc circulando a esta velocidad la razonable y prudente se puede controlar el vehículo ante cualquier imprevisto que se pueda presentar que se pueda Regulando a esta velocidad, se puede controlar el vehículo, eso es lo que dice, ante cualquier imprevisto que se pueda presentar. Cuando no existe peligro, los límites de velocidad son, ahí está lo que acabamos de ver, 50 kilómetros por hora zona urbana y rurales, 90 vehículos pesados, 100 y 120 vehículos livianos, dependiendo las pistas, y los buses interurbanos, 100. Fácil, ¿cierto? Acá tenemos la normativa que redujo la velocidad el año 2018. En la zona de escuela, recuerden, 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora. Tampoco se puede circular a una velocidad tan baja que impide el desplazamiento normal, lo que hablábamos recién, una de las velocidades razonable prudente. Y, adecuando a la circulación, mediante señales se puede establecer otro límite máximo, como también otros límites mínimos. No se puede circular a una velocidad menor que la fijada para la vía. Usted debe reducir la velocidad a lo indicado en las señales mientras se encuentra en una zona de tránsito calmado, ¿cierto? Entonces, el punto 4 lo vamos a dejar para mañana, para que vamos ahora a hacer la práctica que tenemos con el proceso de la normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial. ¿Ya? Y con esto terminamos y se van a descansar. Así que vamos a efectuar ahora mismito los ejercicios referente al tema de hoy. Recuerde que estamos, hoy día, es la primera clase referente a la normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial, ¿cierto? Entonces, vamos con los ejercicios. Atención, a ver cómo estamos, chiquillos. ¿Verdad? ¿Sí están escuchando? Porque acá tengo... Me parecía bloqueado el... Eso. Ya, el chat está disponible para que vamos practicando. No nos demoramos nada, mire. Al incorporarse usted a una autopista, lo hará por la pista especial de la siguiente forma. Letra A. Evaluando con los espejos y deteniendo el vehículo. B. Evaluando con los espejos y acelerando constantemente. Letra C. Evaluando con los espejos y modificando la velocidad hasta que permita el ingreso de forma segura. María nos responde letra C. Alejandra Tobar. Mauricio Vera. Humberto Pavés. Letra C. Por interno también letra C se inclina en la mayoría. Héctor también nos indica letra C. Correcto. Vamos con la 2 para que vamos avanzando. ¿En la distancia de detención influyen todos los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y la distancia frenado? ¿Eso será falso o será verdadero? ¿Será falso o verdadero? Alejandra dice que es falso. Humberto dice que es verdadero. A ver, ¿quién más? Que llevo dos. Héctor dice que es verdadero. Un usuario interno me dice verdadero. Alejandra me dice que se equivocó. Es verdadero. Muy bien, Alejandra, que te diste cuenta. Vamos a ver. Verdadero. Recuerde que la distancia de detención es la suma de la reacción y frenado. Número 3. Cuando se produce el subviraje, ¿se produce en una curva cuando la trayectoria real del vehículo tiene mayor radio que la que se pretende trazar? C. El sobreviraje casi siempre es provocado por el conductor. Pero acá me está preguntando por el subviraje. Ojo. Subviraje. A ver, Mauricio me dice letra C. María me dice letra C. Mauricio me vuelve a decir letra B. Ya, a ver qué me dice. Que en una curva cuando la trayectoria real del vehículo tiene mayor radio que la que se pretende trazar. Vamos con la letra B. Correcto. Ese es el subviraje. Muy bien, Mauricio. Pudimos arreglarlo. Fíjense. Acá va el subviraje. La idea es que yo vaya en el verde, ¿cierto? Pero el subviraje es cuando voy a mucha velocidad. Hagan un ejemplo. Mucha velocidad. Y me doy cuenta por acá. Y giro el volante. Pero el volante. Las ruedas me giran. Pero el vehículo no me responde. Y sigue casi derecho. Casi en forma recta. Entonces, tiene mayor radio que el que pretendo trazar. Ese es el subviraje. El sobreviraje es, para que lo sepan al tiro, no es lo mismo que el subviraje. El sobreviraje es cuando la cola se va desde atrás. Ya. Se va desde atrás. Vamos con la número 4. ¿En cuál de las situaciones mostradas, en esta A, B o C, el conductor se ha detenido de manera incorrecta para recoger un pasajero? ¿En cuál de las situaciones mostradas el conductor se ha detenido de manera incorrecta para recoger un pasajero? A ver, nos dice Humberto, letra B. María, letra B. Incorrecta. Ojo, que dice incorrecta. ¿En cuál es incorrecta? En la letra B. O sea, claro, a lo mejor en esta letra B. Pero dice la fotografía B. Debe ser la A, ¿cierto? Mauricio, Alejandra, María. Humberto nos dice A, claro. Claro, porque ahí uno se percata que está bien la letra B. También es lo que responden. Pero acá la correcta es la A, ¿cierto? Exacto. Vamos con la 5. ¿Qué debería hacer el conductor del auto que está girando e indicando con la flecha roja? Hacer señales con la mano a los peatones que están esperando poder cruzar. Pasar rápidamente por detrás del peatón que va cruzando la calzada. Decirle al peatón que no debería haber cruzado. D. Esperar a que pase el peatón que va por la calzada. ¿Cuál es la correcta? D. Nos dice Humberto. María D. Alejandra D. Mauricio Vera. D. Héctor B. Vamos con la revisión. Correcto, muy bien. Número 6. Usted está conduciendo de noche y es encandilado por las luces delanteras de un vehículo que se aproxima. En estas circunstancias, ¿qué hace usted? Baja la visera que tiene su vehículo para protegerlo del sol. Cierra sus ojos. Hace parpadear las luces. Reduce la velocidad o se detiene. A ver. Si va conduciendo de noche y es encandilado por las luces delanteras de un vehículo que se aproxima. En estas circunstancias, ¿qué hace usted? Letra D. Nos dice. A ver, ¿quién más se inclina por la D? Por interno nos dicen D. Por interno también nos indica un usuario letra A. A ver, vamos a ver. Por el chat se inclinan por la letra D. ¿Qué reduce la velocidad o se detiene? Correcto. ¿Por qué está bien todos los que pusieron la letra D? Porque ya fue encandilado. Miren, es encandilado. En cambio, si dijera por encandilar, podría ser la A. Número 7. Usted está circulando por una vía rápida en buenas condiciones. ¿Cómo puede estar seguro de que se encuentra en una distancia adecuada del vehículo que va adelante? Letra A. La distancia entre usted y el vehículo que va adelante debería ser a lo menos igual a la que usted recorre en un segundo. Letra B. Debería ser dos veces el largo de su vehículo. Letra C. Debería ser igual a la distancia de frenado. Letra D. Debería ser a lo menos igual a la que usted recorre en tres segundos. A ver. Se inclinan también los usuarios por la letra D. Mauricio, Alejandra, Héctor, Humberto. Vamos a ver. Correcto. Tres segundos. Esa es la norma de los tres segundos. Vamos con la 8. Observe la figura. ¿Quién de estos dos vehículos debería ceder el paso? Letra A. El vehículo de la izquierda porque va sobrepasando. B. El vehículo que vaya más rápido. C. El vehículo que va en la pista de aceleración. D. El vehículo que sea de mayor peso y tamaño. Mauricio nos dice que el que va en la pista de aceleración, o sea, el azul. ¿Cierto? Humberto también nos dice lo mismo. María nos dice lo mismo. Letra C. Héctor, letra C. Vamos a revisar. Correctamente. El vehículo azul es quien debería ceder el paso. Vamos avanzando. Nueve. De acuerdo a la normativa del uso de luces. Usted al circular en ningún caso podrá hacerlo con. Luces altas en la zona rural. Luz de estacionamiento apagada. Luces altas encendidas en zona urbana. A ver. ¿Cuál es la correcta acá? C. Héctor. A. Alejandra. C. María. Ya. Interno. Un usuario letra C. Otro. Interno letra C. Humberto va a ver letra C. O sea, todos letra C. Correcto. No debo encender las luces altas en la zona urbana porque las zonas urbanas son luces bajas. Muy bien, Alejandra. Te diste cuenta. Las zonas rurales son altas. ¿Cuál de las siguientes medidas debe adoptar a un conductor cuando va en una fila de autos? Mantener un espacio respecto a un vehículo hacia adelante que permita que otro va adelante y pueda ingresar dicho espacio. B. Concentrarse exclusivamente en el vehículo que da inmediatamente frente a él. C. Mantener una corta distancia con el vehículo que va adelante. ¿Cuál será la correcta? Aquí no podemos equivocarnos. Héctor dice A, Humberto A, Mauricio A, María A y todos los que están conectados internamente se inclinan por la A. Correcto. Número 10. Vamos a la 11. ¿Adquiera usted un derecho sobre otros usuarios de la vía cuando utiliza sus luces indicadoras de viraje? Sí. A. B. Sí. C. Sí. D. No. Es muy fácil. A ver. Tiene que saber. ¿Tiene si hay algún derecho con los indicadores de viraje? A veces no hay para qué leer los apellidos. ¿Tendrá derecho con un indicador de viraje? Recuerde. La señalización de viraje es un mecanismo de información, no de preferencia. Entonces, no, porque usted solo está advirtiendo su intención de realizar una maniobra que hará cuando sea seguro hacerla. O sea, no hay para qué leer los apellidos. Muy bien ustedes en indicar la letra D. Alejandra, Humberto, Héctor, usuarios que están internos en la vía. Número 12. ¿El aumento en la distancia de frenado se puede deber a qué? ¿A viento en contra? ¿A amortiguadores en mal estado? ¿Alguna falla eléctrica? ¿O algún problema de embriague? ¿A qué se puede deber un aumento de distancia de frenado? Mauricio me dice letra B. Amortiguadores en mal estado. Humberto de la misma forma. Amortiguadores en mal estado. Héctor también. Y qué bueno, qué bueno es que tengan ese conocimiento de que un amortiguador en mal estado puede ingerir hasta en una diferencia de un 50% en la distancia de frenado. Número 13. ¿Ronceo o derrape a qué se refiere? ¿Al movimiento giratorio de la carrocería respecto a un eje transversal y se producen las aceleraciones y frenadas? B. ¿Es una de las fases por la que pasa el vehículo durante el trazado de la curva? C. ¿Es el giro de la carrocería sobre el eje vertical pudiéndose producir un desplazamiento lateral? A ver. Letra C. Héctor, María, Mauricio Vera, Humberto Pavés, usuario interno, código interno. Letra C. Correcto. El giro de la carrocería sobre el eje vertical pudiéndose producir un desplazamiento lateral. 14. Al incorporarse a una zona de tránsito, rotación o rotonda, mini rotonda, usted debe ceder el paso a los vehículos que circulan por la rotonda. A. Verdadero. B. Falso. Este es fácil. Humberto, letra A, verdadero. Hector, María, Mauricio, letra A, verdadero. Vamos con la siguiente. 15. Cuando adelante animales o circule por un túnel, no hará uso de. La bocina, luces de emergencia, luces altas. Cuando adelante animales o circule por un túnel, no hará uso de. La bocina responde la mayoría en el chat y en el interno. Correcto. Vamos con la número 16. La velocidad máxima permitida en zona urbana para vehículos livianos. 60 kilómetros por hora. 40, 50 o 30. Humberto, letra C, Héctor C, María C, 50 kilómetros por hora. Usuario interno también, 50 kilómetros por hora. Mauricio, letra C, 50 kilómetros por hora. 17. No olvide que al circular por autopistas y carreteras lo hará por la pista derecha cuando. No olvide que al circular por autopistas y carreteras lo hará por la pista derecha cuando. Su velocidad es mayor a la máxima permitida. Su velocidad es menor a la máxima permitida. Es igual a la máxima permitida. Voy mirando el chat a ver qué me dicen. Letra B, María, Mauricio, Humberto. Internamente, letra B. Correcto. Alejandra, Tobar. Correcto. 18. Estamos por terminar. ¿Qué tipos de vehículos deben llevar luces amarillas frontales? ¿Qué tipos de vehículos deben llevar luces amarillas frontales que indiquen claramente el ancho y la altura del vehículo? Los vehículos de dos o más metros de ancho. Todos los vehículos. Solo los de carga. Uy, uy, uy. A ver. Por aquí está bueno. A ver, me dice Humberto, los que tienen dos o más metros de ancho. Mauricio, me dice solo de carga. A ver, otro más. Interno, me dicen los de dos o más metros de ancho. Alejandra, Tobar, A. Dos metros de ancho. María, A. Uy, muy inquinada por la A, pero ahí. Ojo con los buses. Que pueden estar incluidos. Exacto. Miren. No solo los de carga. Porque los buses también están incluidos. Y no todos los vehículos. Porque no es una obligación para los vehículos livianos. 19. ¿Por qué adelantar en una calzada recta en muy buen estado y con poco tránsito también es peligroso? ¿Por qué adelantar en una calzada recta? En muy buen estado y con poco tránsito también es peligroso porque a menudo se subestima la velocidad del tránsito en contra. Porque el vehículo que desea adelantar puede disminuir su velocidad, porque a menudo se sobreestima la velocidad del vehículo que desea adelantar. A ver, vamos con la letra A. La mayoría se inclinó por la letra A. Correcto. Se subestima. Vamos con la última. ¿Qué nos dice la última? Si una persona va manejando en una autopista y pasa de largo de la salida que necesitaba tomar. ¿Qué debe hacer? Realizar un viraje en U para volver hasta donde se encontraba la salida. Moverse hacia la verma y conducir marcha atrás hasta la salida. Continuar avanzando hasta encontrar la siguiente salida autorizada en la autopista. Muy fácil. Mauricio Vera, María, Humberto, Alejandra, Tobar, Héctor. Todos con la letra C. Más todos los que comentaron por interno. O sea, que hemos respondido muy bien el examen de hoy. Ya, estimados amigos, muchísimas, muchísimas gracias por la sintonía que han tenido hoy. Gracias por su paciencia, por su espera. Ya habíamos tenido algunos problemitas al principio de señal, pero lo pudimos reparar ya aproximadamente después de los 15 minutos. Así que muchas gracias por estar conectado con nosotros. Pero nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde para continuar estudiando el libro El Nuevo Conductor. Recuerde, para todos los conocidos que están conectados hoy día, ya estamos iniciando la apertura del libro. Hemos quedado aproximadamente, yo creo que por ahí por la página 15 recién. Así que mañana los invito a las 6 de la tarde a seguir estudiando el libro El Nuevo Conductor Profesional. Gracias María por tus comentarios. De la misma forma, Héctor, Humberto, muy bien lo que dice Humberto, Pabez. Muchas gracias por ese comentario tan acertado, Humberto. Cuidado al conducir con lluvia. Hoy día estamos en vivo y en directo. Ya está el pavimento resbaladizo. Así que mucho cuidado a la velocidad razonable y prudente. Gracias por tus comentarios, Humberto, Alejandra Tobar, de la misma forma. María, Héctor, que tengas igual buenas noches para ti. Mauricio Vera, gracias por tu buena onda. Nos estamos reencontrando. Gracias Héctor. Florencia. Florencia también estuvo por ahí. Así que un abrazo para ella. Y para todos los que están conectados internamente. Nos vemos mañana a las 18 horas 6 de la tarde. Chau, chau. Que tengan buen descanso.